Y si creían que ya habían visto todo sobre Barbie, se equivocan, porque en Dubai lograron reproducir a la muñeca de varios metros de altura, gracias a un hologram. En los videos que circulan por la Internet, vemos a una Barbie gigante salir de su caja enfrente del edificio en Burj Khalifa. O sea, este es uno de los edificios más altos de todo el mundo. Y ella va en traje de baño, que usó la primera muñeca, esto en 1959, ¿te acordarás, Mariana? Claro. Y entonces aparece tal cual como en la película. Aquí tenemos a Margot Robbie, no se confunda, no es Barbie. Y entonces esta imagen fue creada en 3D con el apoyo de inteligencia artificial. Y los encargados de hacerla posible fueron este estudio de diseño gráfico de los Emiratos Árabes, que el nombre ahorita no lo tengo. Lo más impactante de la enorme proyección es que fue colocada estratégicamente en un país donde la cultura prohíbe a las mujeres es ser lo que quieren ser. Entonces, o sea, aquí hay algo súper, súper inédito. Y Mattel y Warner quieren llevar este mensaje de superación a todas las niñas en el mundo. Porque además, un traje de baño, pues que en esos países no hay manera que una mujer pudiera osar salir con poca ropa, con la cara descubierta. Entonces, bueno, o sea, cualquier semillita, me parece, o granito de información que pueda ayudar a hacer clic a que cualquier mujer o ser puede hacer lo que quiera, me parece muy importante. Y me parece muy transgresor, de hecho, ponerlo ahí. O sea, es provocador y transgresor. Y qué bueno, me da mucho gusto que sea. Bueno, pero no pueden encarcelar a Barbie, entonces. No, no, no. Pero sí podrían al estudio, ¿no? Pues sí, pero lo hicieron con toda la intención. Bueno, ahorita, por ejemplo, como estamos vestidas las tres, Mariana solamente podría andar ahí caminando. Claro, soy una mujer decente. Nosotras no. Pero te faltaría taparte la cara que qué bien nos haría. Se necesita mucha tela, eso sí. Eso sí. Tu cara de orr. Orr. Bueno, Elon Musk se subió a la conversación sobre la película de Barbie. Chequen esto, es que de veras dio su opinión. No fue del agrado de la gente, pues criticó que la cinta tenga un mensaje antipatriarcal. O sea, por, en un hilo de Twitter o de Exxon, no sé cómo se diga, Threads, ¿no? Threads. Threads es el de... El de Zuckerberg. Zuckerberg, bueno. Tiene un hilo y dijo, si tomas un trago cada vez que Barbie dice la palabra patriarcado, te desmayarás antes de que la película termine. De inmediato la gente tomó el mensaje como un insulto al movimiento feminista, no es cierto, pues se ha trabajado por años para una sociedad equitativa. Pero no es el único que se ha ido en contra de la película en Estados Unidos. Algunos miembros del Senado han pedido boicotear la cinta, pues dicen que no apoya los valores y la fe de las familias tradicionales y fomenta la violencia entre los hombres y mujeres. Eso todo es... Perdón, lo digo a título personal, es una mala interpretación y es muy limitado lo que están diciendo. Uno, tiene un punto, Elon Musk. Sí, o sea, cuando dices tanto el patriarcado, el heteropatriarcado, sí es como contar el chiste tres veces. O sea, ya entendimos, no lo tienes que sobreexplicar. Eso sí sucede en la película y sí es un poco gratuito. Pero el que critique al heteropatriarcado y dice que eso está mal, eso no tiene el malo sentido, porque está justificado. Y cuando ellos dicen, es que va en contra de los valores de las familias, tampoco. Ese es como el típico que vota a favor de Trump. Me explico, o sea, el típico hombre blanco que tiene ciertos privilegios y que es muy conservador en sus valores. Pero ya lo están viendo, ¿cómo dices tú? Chichis a las hormigas. Así decía mi papá. Chichis a las hormigas. Le buscan chichis a las hormigas. Pero sabes que, bueno, como bien dijiste, es una mala interpretación. En realidad, cuando hay una buena película, a eso va, a que las personas traten de interpretarlo. No hay manera de no interpretar las cosas de manera subjetiva, si eso es lo que hacemos y es como nos convenga. Entonces, por eso es importante, de repente, un tema, sacarlo, escuchar diferentes opiniones y decir, ah, tú lo interpretaste así, tú lo interpretaste... Ah, muy bien. Y que se alegue y que se diga, no es cierto, no va de eso la película. Nosotros no la hemos visto. Pero que se haga la discusión está bien. Sin duda. Pero ven allá para que podamos... Ay, sí.